Yo creo que ya es hora de que alguien hable de la impunidad en este país. La impunidad de Felipe Calderón en la presidencia espuria durante el sexenio pasado no se comenta ya en ningún lado su sometimiento a George Bush que le ordenó prácticamente la guerra contra los narcos que le ha costado a México una cantidad de muertes como alguien decía en cierto momento antes de que sucediera lo que está sucediendo en Irak la gente que murió en México sin haber sido identificada sin que se supieran que eran bajo una etiqueta general de son malos porque son narcos es una cifra que se tiene que lucidar algún día en México pero además ya es hora de que se llame a cuentas no solo a Felipe Calderón como antiguo presidente, expresidente espurio de México sino a todos los que lo apoyaron al Congreso en pleno que no levantó una mano México era conocido en Sudamérica se hablaba de México como el país cementerio en toda la prensa sudamericana se hablaba en ese sentido de nuestro país aquí se mataba gente porque se mataba cualquiera que quisiera ver desaparecido a cualquiera simplemente le decía pues es narco y vamos ahí estamos viendo en el mundo entero matanzas verdaderamente espantosas y no vemos ni hablamos de la de nuestro propio país esto es una, para mí como mexicana es una vergüenza que haya sucedido esto yo les voy a contar una anécdota de este club de periodistas tan hermoso, por lo menos en plan de construcción y tan hermoso también en plan de muchos de los compañeros que son miembros de este club pero yo les voy a contar que hace algunos años estuve aquí fui muy premiada y lo agradezco mucho por Celeste Sáenz de Miera y por su marido, que es un gran tipo y dejé de venir a este club y dejé de escribir en el periódico de este club como un periodista más, que todo es naturalmente gratuito porque al día siguiente de la elección más sinvergüenza y más falsa que ha habido en este país y yo ya he visto muchas porque ya tengo muchos años la elección de 2006 cuando hicieron ganar de la manera más absurda a este individuo al día siguiente o unos pocos días después en este mismo club de periodistas que se supone es la voz de todos los periodistas y no solo de los que lo manejan se hizo aquí un gran acto para felicitar a Calderón por su famosa victoria desde ese entonces yo no he puesto un pie en este club de periodistas pero me habló González Mesa y me dijo, te queremos dar un premio y bueno, no es que me den tanto, es que gusto que me lo dan y uno de estos, uno que tiene que ver con los derechos humanos que es lo que importa que es lo que a todos los periodistas que tenemos la fortuna de tener una tribuna debería importarnos y no está escribiendo para los políticos para lambisconear a los políticos para obtener prebendas por todos los lados yo no digo que todos lo hagan pero muchos periodistas muchos están haciendo un papel verdaderamente deleznable en plan de verdadera crítica hacia los presidentes entonces yo le pido a esta comisión que no se quede en premios al pasado sino que exija a los que estamos aquí a los miembros que estamos aquí que hagamos algo porque se juzgue ya no digamos a un hombre sino a un sexenio que fue creado por el propio sistema y no puede, este, Miguel, digo, perdón este, Calderón iba a hablar de Miguel de la Madrid también pero parece que hay que hablar de tantos que no es posible pero no se puede no puede Calderón quedarse callado quedarse viviendo en la conciencia y cargar con lo que está todo y luego, bueno, pierde la selección y no pasó nada el señor se va a Harvard que Harvard, yo le decía a un amigo que tiene mucho que ver ahí un gran hombre que se llama Hernández Jadad que Harvard le ha hecho más daño a México preparando a estos tipos que vienen al poder aquí a tratarnos como esclavos de los gringos para hablar en plata y tengo aquí una sobrina medio gringa no es los gringos en sí es el sistema el sistema imperialista nada más bueno, esto es lo que ahorita te doy la palabra Calderón Calderón no puede haber desgobernado a México como lo hizo durante seis años y matado a esa cantidad de personas propiciado la muerte de esa cantidad de personas sin que tenga un juicio en este país solo con un juicio se limpiará empezará a limpiarse esta verdadera vergüenza que es la impunidad en México quiero también ya que me dieron un micrófono hablar de los derechos humanos de un muerto también hablaron de Hernández Galicia aquí hay muchos petroleros yo conocí muy bien a Jorge Díaz Serrano fui amiga de él pero sobre todo fui cronista de los viajes que hizo para lanzar el petróleo en México porque cuando él vino a la dirección de petróleos mexicanos México tenía petróleo enterrado que se guardaba y ojalá hubiera sido así para las generaciones futuras pero con la crisis que provocó López Portillo la frivolidad de López Portillo hubo que sacar el petróleo y utilizarlo y qué bueno sin embargo este hombre fue que puso a México en el cuarto lugar de la producción petrolera mundial que era y les hablo de los viajes porque me consta que era verdaderamente apreciado por los grandes políticos del mundo entero que querían hacer algo con México que querían en última instancia llegar a hacerse socios en una cosa petrolera que era otra diferente de la que fue después con Repsol bueno les quiero decir que este hombre no debe pasar eso es lo que yo quisiera en la defensa de este derecho este hombre no le mandaron cinco años a prisión y ahora que murió hace no sé creo que dos años va a pasar a la historia como un prista ladrón y sinvergüenza más y no lo fue y yo les puedo garantizar que no lo fue con pruebas esos 35 millones de dólares que se pagaron de más por los barcos a Catún y Cantarell unos barcos que compró México a España para transportar el petróleo la que compró esos barcos fue una persona que se llamó ya todos estos están muertos yo no tengo ningún ningún rencor contra los muertos me da igual estos esta persona que fue a comprar los barcos fue la hermana de López Portillo una persona absolutamente impreparada que era su secretaria y que se llamaba Alicia López Portillo y de ahí esa esa persona eh trajo un presupuesto o lo que como se puede haber llamado en el caso altísimo por 35 millones de dólares en ese momento se hizo y yo estaba presente porque era amiga personal de Díaz Serrano y de su esposa Alvia Díaz Serrano y en ese momento el Díaz Serrano dijo bueno hay que se tiene naturalmente que asegurar los barcos esos barcos se trató de asegurarlos en Lloyds de de Londres lógicamente y de Lloyds le reportaron a Díaz Serrano que no podían ponerlo porque estaban sobrevaluados que no podían aceptar ese sobreprecio tan alto porque estaban sobrevaluados muy sobrevaluados que pasó que López Portillo lo supo y dijo no importa se compran esos barcos y se les da ese seguro actualmente lo que queda de la familia López Portillo es muy rica me han a mí hablado de una casa en aquí en México en las Lomas Altas que es una verdadera hacienda esa pertenecía a la otra hermana de López Portillo y esta familia López Portillo es la que se repartió los famosos 35 millones de dólares robados a Pemex entonces yo lo que no quiero no solo porque es mi amigo que por supuesto pero también lo haría por alguien que no fuera mi amigo y que yo tuviera las pruebas en la mano de que no puede pasar no debe pasar para la historia como un ladrón priista no debe pasar no es justo mientras tanto aquí los descendientes de los que le causaron cinco años de cárcel se la pasan bueno como se pasan la vida todos los ricos que conocemos del gobierno entonces yo quisiera que se hiciera una investigación de esto para saber adónde quedó la abuelita por favor y no podemos no podemos seguir haciendo de la gente cosas que hacen me duele muchísimo una cosa que les voy a confesar que también está muerto y no me lo puede él venir a reprochar y si me lo reprochar si me lo reprochara se lo diré en su cara y delante de todos ustedes cuando murió Jorge Díaz Serrano Miguel Ángel Granados Chapa el gran periodista que fue Miguel Ángel Granados Chapa dijo todavía en uno de los últimos momentos es que Jorge Díaz Serrano era un corrupto y yo yo le contesté en los periódicos que es mi única forma de contestar exceptuando este micrófono le contesté que de ninguna manera él no tenía derecho de hacerlo y no tenía derecho de hacerlo pero lo hizo para proteger para seguir protegiendo la deshonestidad de la familia López Portillo porque él tenía una relación con una una señora de la familia y eso ese tipo de cosas que no limpian la memoria de una persona como fue él que hizo lo que hizo por México verdaderamente es una es materia de defensa de derechos humanos muchas gracias el señor quería hablar Gracias.